El número en ese tablero que no llegó todavía a los 2.000 millones de guaraníes, Andrés. Yo quiero pedir que corten esa música, por favor, si pueden, en controles. Para nosotros esto no es una cuestión de drama, es una cuestión de responsabilidad y es importante dar ese sentido de urgencia. Si hay algo que no nos podemos permitir en este momento es retroceder. No podemos retroceder un solo paso, costó mucho llegar hasta donde llegamos como institución. Fueron 8 años de un intenso sacrificio de volver a creer en una fundación que lastimosamente casi la habíamos perdido como sociedad. Hoy estamos acá gracias no solamente a lo que pasó en estas horas que arrancamos, sino que al esfuerzo de estos 8 años que hicimos junto a ustedes para poder volver a rescatar esta institución tan útil para la sociedad paraguaya. Una institución que la vamos construyendo codo a codo con cada uno de ustedes. Sabemos, somos conscientes de las dificultades que representa estar a mediados de mes. Nosotros, a diferencia de lo que algunas personas decían, Teletón se equivocó de fecha, no lo hicimos por voluntad propia, sino que porque las elecciones municipales así, bueno, nos obligaron a hacerlo, digamos. Entonces retrocedimos unos días, pero justamente por eso es que debemos estar juntos, ¿verdad? Estamos cuidando cada uno de ese guaraní, pero a Teletón no le podemos fallar, no podemos permitir que esta gran obra se caiga. Tenemos todavía varias horas por delante, pero la preocupación está porque a esta misma altura, a esta misma altura del evento en relación al año pasado, llevábamos casi un 40% más de donaciones. Yo estoy viniendo desde Sajonis al Canal 9, pasé por tres sucursales del banco y estaban totalmente vacías. Así que le pedimos por favor a ustedes que nos están viendo desde su casa, que participen, que nos sigan apoyando, porque Teletón es una obra de todos, es una obra que vale la pena y nosotros desde acá garantizarles de que cada aporte va a ir a parar a donde debe parar. Más servicios de rehabilitación, más cobertura, más tecnología, más capacitación para los profesionales y más familias pudiendo acceder a estos centros. ¡Gracias! ¡Gracias!